¡Golazo! 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 ¡Qué bonito se ve! ¡Golazo! 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 ¿Qué onda Rosita? Pues ya llegamos otra vez al Estadio Universitario ya el penúltimo partido de la temporada, ya se acabaron los abonos ahora sí ya nada más este y Tijuana y ya después de una semana toda turbulenta ahí con lo de Nahuel Guzmán y lo del clásico y los castigos y todos no, no traemos láser, que tal sí se ven y van a decir esa señora traía un láser que me lo comprueben como decía Torres Mildes, si la aprietas así bueno Rosita, pues ya llegamos vamos a ver cómo nos va ahora contra el Necaxa ahorita los vecinos van perdiendo 2-0 o sea, hubiera sido su cuarta derrota consecutiva pero pues bueno, las cosas pasan por algo vamos a ver si nos vamos a Play-In o nos vamos directo a la liguilla sin Nahuel sin Nahuel que ahora conviene jugar los partidos de Play-In para que cuente el partido de castigo para Nahuel en fin vámonos por ahí ¡Suscríbete! 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 Somos uno por el planeta, juega limpio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡No! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Five! ¡Marcelo! 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 Todo por la jugada de Eduardo Tercero, güey. Se callaron nuestros ratos. ¡Qué bonito se ve! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Ooooo! Wuuu! ¡Uh, hou, hou! ¡Uh, hou, hou! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Yadiel no está apurriéndose! ¡Oh! ¡Vamos, tígeres! ¡Quiero ver campeón otra vez! ¡Vamos, tígeres! ¡Quiero ver patro otra vez! ¡Vamos, tígeres! ¡Qué bárbaro, caballero, qué bárbaro! ¡Vamos, tígeres! ¡Vamos, tígeres! ¡Vamos, papá! ¡Mirad nomás! ¡Bárbaros! ¡Ahí está, mira! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Volta, bebé! ¡Ya déjanlos en paz, Marcelo! ¿Qué están checando? ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Bújate! ¡Bújate! ¡Se la va a reclamar! ¡Los años rayados! ¡Llevamos cinco! ¡Llevamos cinco! ¡Fuelas! ¡Fuelas! ¡Vegiñaki Oro! ¡Bújate! 5 minutos, como los goles que metimos ¡Guiñac! 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 ¡Date a la banca, te van a expulsar! ¡Guiñac! 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 ¡Ya mejor lo pinto el Vartove! ¡Guiñac! ¡Guiñac! ¡Adiós! ¿Qué tal Barceló? Fumador del partido. ¡Si! Fue un partido muy difícil. ¿Qué onda, Rosita? Pues ya se acabó el partido. Una manita parecía... O sea, la neta, nadie nos esperábamos este marcador. No. O sea, después del primer tiempo, que íbamos perdiendo 1-0, no sabía cómo íbamos a quedar 5-2. Lo preocupante es que, pues otra vez dos llegadas, nos meten otra vez los dos golecillos. No hay defensa, no hay portería. No hay defensa, Pipe, híjole, este... No le viene una atajada ni nada, pero pues bueno. Vamos a esperar a que esto mejore. Sin la recuperación de Nahuel y sin que termine el castigo Nahuel, se va a ver difícil, pero pues vamos a ver qué tal. Lo que yo siempre he dicho es que la delantera es la que nos tiene que sacar adelante si no hay defensa, ¿verdad? Entonces, ahorita pues Marcelo con sus tres goles sacó adelante todo. Entonces... Saludos. 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 El Guignac peleándose al último, exponiéndose a que venga el Tato y lo acuse otra vez con su mamá y lo expulsa en 10 partidos más. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver cómo nos va la próxima jornada, la última jornada. A ver si nos metemos directo en la liguilla. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.